...que las siguientes sean más cortas. Abro el debate para que puedan intervenir los señores congresistas. Congresista Víctor Andrés García Belón. Presidente, es interesante los datos que ha dado el asesor técnico de la comisión. Yo creo que esto es una presión del gobierno. El gobierno se ha entregado a la voracidad de las AFPs. Ese es clarísimo, ¿no? No de ahora, sino de siempre. O sea, los gobiernos cambian, pero los funcionarios del MEF siguen siendo los mismos, o siguen teniendo las mismas vinculaciones, porque de la actividad económica privada pasan al MEF, y el MEF regresa luego a la actividad económica privada. O sea, de los bancos, de las comisiones de euros, de las AFPs, van a trabajar al MEF, y viceversa. O sea, es un círculo bastante cerrado. Y lógicamente piensan todos igual. Hay que defender las AFPs, que son empresas que se han creado, como lo decía Boloña, en el video que se le encontró con Montesinos, que era una manera de crear dinero barato para empresas. Para que no recurran a los bancos, recurran a las AFPs, que ahí está el dinero barato. O sea, pensando en colocar dinero barato para los grandes capitalistas, pero no pensando en el afiliado en ningún momento. Ahora, yo quisiera hacer algunas preguntas, presidente, para entrar un poco ya al tema. ¿Por qué se incluyen las rentas de cuarta categoría en este proyecto? Yo creo que el proyecto debe ser para los desempleados de planilla. Planilla. Pero el que no esté en planilla, ¿cómo puede cogerse a un reja? Si me pide una interrupción, señor Torres. Adelante, con esta torre. Gracias, presidente. Gracias, con esta torre. Yo también tuve la misma duda ayer, cuando estaba revisando la documentación, pero, y lo digo, y lo pongo sobre la mesa nomás para saber si es que esa es la intención. Me imagino que es porque, si no, todo el mundo va a empezar a acordar despidos y pasar de la planilla al recibo por honorarios. y así puedo acceder al reja y sigo trabajando, pero ya de manera independiente. Me imagino que esa es la idea que han tenido. No sería porque, si es que es por honorarios, tributas. Y si tributas, una te detecta que estás trabajando. No, no, lo que pasa es que el congresista García de la UNDE dice ¿por qué estamos estableciendo que tenga un periodo en donde no reciba quinta o cuarta? Si es que lo he entendido bien. Entiendo que... Sí, claro. La norma debe ser para que tenga planilla. Si no se hacen planilla, ¿cómo haces el control? Es muy complicado. Además, por un recibo de cinco mil soles o cincuenta soles, ¿cómo lo metes al sistema? Es un poco complicado. O sea, se trata de los que están en planilla y los que tienen un aporte regular. Si ese aporte honorarios, ¿cómo se aplica acá, no? Puede haber dobles o triples interpretaciones. Perdón, permítame centrar un poco el debate. Aquí lo que se trata es, o está en debate, es la restitución de un régimen de jubilación que se tenía hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, en el cual la gente que cumple, en el caso de los hombres, cincuenta años, en el caso de los cincuenta años, en el caso de las mujeres, cincuenta años, que cumplan esa edad, que estén un año desempleados, recién ahí ellos podrían retirar sus aportes a la AFP. Entonces, eso es lo que se está en discusión ahora. Adelante, doctor. Claro, pero lo que pasa es que el dictamen que han propuesto, presidente, está estableciendo de que ese periodo de doce meses no solamente no sea que no recibe renta de quinta, o sea, de dependiente, sino que tampoco, y esa es una introducción que están metiendo en el dictamen, que tampoco se reciba renta cuarta. Entonces yo decía, ¿por qué? Ah, claro, porque si no yo estoy en planilla, acuerdo con el empleador, que seguramente le va a convenir, y sácame de planilla porque quiero hacer mi reja, y me sigues pagando por recibo por honorarios. Entiendo que es eso. Así es, por eso es que yo le decía que si está pagando por recibo, igual tributo y su nada detectar que está trabajando. O sea, la idea es que estés desempleado un año, verdaderamente estás en tu casa, no tienes con qué mantener a tu familia, y tienes tu plata en la AFP, entonces ese es el concepto que está aquí. Pero, presidente, yo creo que sigue siendo complicado. Además, con las cifras que ha dado el asesor de la comisión, que ha disminuido, que hay 11, acá ha hablado de 11 personas, no sé si por mes o por año, que se han jubilado en el último año, o que se han cogido el reja, estamos hablando de cantidades mínimas, ¿no? Y creo... Los que se han cogido el reja son 11 mensual o 11 anual? La jubilación. Los que se han jubilado. Sí. La jubilación no más. Bueno, pero acá yo tengo... Pero acá tengo... Los pensionistas son 85.000 hoy día, ¿no? De los cuales el 15%, o sea, 13.000, 13.000 se cogieron al reja. El 13%, o sea, 13.000 hay en reja, ¿no? De acuerdo a la ley del reja. Luego, de esos 13.450 del reja, 4.800 personas superan la edad de jubilación de los 65 años. 65 años. 4.800. De los 13.000 que hay en reja, ¿no? A ver si las cifras son exactas que tengo acá. Y luego, hay solo 153, es decir, el 1.1 menos de 55 años. O sea, estamos hablando de cantidades pequeñas en realidad. Entonces, si es así, ¿por qué vamos a poner esta distinción entre la cuarta y quinta categoría? Yo lo dejaría como es el proyecto original, como siempre se ha estado aprobando y siempre se ha estado renovando, presidente. Esa es mi opinión. Tiene el uso de la palabra, consiste a Marisa Blas. Gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar quisiera felicitar la iniciativa que ha tenido de ampliar el reja. Porque sí tenemos un problema en el país y grave. Y es que la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del Perú son independientes. El 92% del empleo no es un empleo formal en planilla. El 92% de las personas que están en la PEA, que son parte de la población económicamente activa, son independientes o tienen un contrato a plazo. Y del contrato a plazo, el 55% solamente es de seis meses. Y 37% es de tres meses. Entonces, tenemos nosotros un sistema laboral que tiene una altísima rotación y una altísima precariedad. Y se ha ido encontrando y agravando, según datos del propio INEI, que la población que supera los 55 años y llega a los 65 tiene altos problemas para conseguir empleo. Y esa es una realidad. El sistema laboral que nosotros tenemos y que ha promovido el tipo de economía que tenemos en nuestro país precariza la situación de nuestros trabajadores. Y no tenemos un seguro de desempleo. Porque la CTS, disculparán, salvo algunas excepciones, no es realmente un sistema que nos permita tener un colchón que haga que una persona que durante un año está desempleada tenga algún tipo de fondo que pueda permitirle sobrevivir con dignidad. Entonces, al no existir realmente seguros de desempleo o mecanismos reales para poder cubrir el desempleo de las personas y tener un sistema tan frágil y tan altamente rotativo, las personas necesitan algún fondo de compensación. Y querramos o no querramos, el régimen de jubilación anticipada, excepcional, digamos, ha servido precisamente para los momentos en los cuales hemos tenido una tasa de desempleo alta. Y que la gente ha podido, ¿qué cosa? Coger sus ahorros, colegas. Porque son sus ahorros. Es gente que ha podido trabajar desde los 19, 20 años, digamos, y que a los 57, 58 o 60, el número más grande es a partir del 61 o 64, pero desde los 50 empieza el problema, pero entre los 61 años y 64 años, hay personas que ya hoy día, por ejemplo, no tienen cómo entrar al mercado laboral. Y entonces, ¿qué les decimos? ¿Tienes que esperar hasta que cumples determinada edad para poder hacerte de tus recursos que tú mismo lograste aportar? Entonces, ahí tenemos un problema. El problema además tiene que ver con el tipo de sistema de pensiones que tenemos y de la seguridad social que tenemos. Ojalá podamos, y sea esto parte de un debate más de fondo con el propio gobierno y con la discusión en la sociedad sobre cómo aseguramos a nuestros adultos mayores en el país y aseguramos además que la gente que aporta y trabaja, incluso quienes trabajan en la informalidad, aportan a la economía peruana y deberían tener algún tipo de sistema de pensión que les garantice una vejez digna, ¿no? Pero en todo caso, Presidente, en este punto sí nos parece fundamental avanzar hacia la ampliación de este régimen, porque además, como nos han dicho también en la exposición y además se ven en los propios datos de INEI, la tasa de desempleo ha ido creciendo. Y ha ido creciendo además justamente en los últimos años, desde el año 2014 ahora. Entonces, sí tenemos un problema de una población que requiere este mecanismo para poder finalmente garantizar una situación misma en los periodos en los cuales se encuentran desempleados o desempleadas. Sabemos que las AFPs están en contra, Presidente. Claro, pero las AFPs pues se han ganado finalmente el malestar de muchos peruanos y peruanas, porque no han garantizado pensiones realmente dignas, hacen lo que quieren con la plata que la gente tiene que aportar, terminan perdiendo la plata de los ahorristas y después ganan millonarias comisiones que evidentemente generan indignación y malestar. Este mecanismo lo que hace es permitir que personas que han aportado, ojo, han aportado, y la gente no solo aporte en planilla, si uno es un trabajador independiente, a través de su recibo por honorario, también aporta. Entonces, SUNAT registra eso. Entonces, quienes no registren ningún tipo de aporte durante un año puedan acceder a este régimen, Presidente. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Colesita Torres. Gracias, Presidente. Yo totalmente de acuerdo en la aplicación de la ampliación del REJA. Entiendo que la bancada está en ese sentido, además teniendo un proyecto de parte de la monedicista Milagros Salazar, nosotros comprendemos que ampliar el REJA es inevitable, mientras no nos sentemos a hacer los ajustes que el sistema requiere. Los ajustes que mencionaba el congresista García Belaunde, ¿no? En el sentido de, oigan, ¿y qué ha pasado con las comisiones? ¿No? También lo refería la congresista clave. De los actores. ¿Por qué está tan concentrado el mercado? ¿Por qué no diversificar un poco los actores que están dentro del sistema? De los requisitos, del sistema de aportación. Vamos a hablar de un sistema de aportación basado en ingresos. Estamos trabajando una propuesta también complementaria en virtud del consumo. Sí. Pero justamente relacionado a eso, quizás empezar a conversar otros temas, como si es que es conveniente que los banqueros sean propietarios de AFPs. Porque en ninguna parte del mundo, el banquero es banquero. Y nada más. Pero en el Perú el banquero tiene AFPs, empresas seguras, ¿no? Entonces... ¿No te metas con tu restaurante? Así es, entonces... Y no es poca cosa, porque el día de mañana, un mal banquero, que no estoy diciendo que sea el caso, tiene una empresa en situación deficitaria, entonces, ¿qué le hace? Le hace emitir un bono, y ese bono lo compra la AFP. Y la empresa quiebra, y llega a subir esa pérdida. El banco se libró de una mala deuda, y la pérdida la asumimos nosotros. Por eso es que no es conveniente que los banqueros sean propietarios de AFP. Disculpe... Presidente, perdóname, para añadir lo que ha hecho nuestro presidente, que veo que estamos entrando en sintonía. Los bancos que han quebrado en el Perú, han quebrado porque eran bancos que tenían negocios fuera de la banca. El Banco Gibson, el Banco Unión, el Banco del Progreso, el Banco Comercial del Perú, el Banco Popular del Perú, el más grande del Perú y de Bolivia, el Sur Medio y Callao, el Banco de la Industria de la Construcción. Bueno, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y llegamos a mucho más. El Banco Comercial del Perú, cuyo edificio se cayó a raíz de los cuatro suyos. Entonces, todo eso es una prueba clarísima de que los bancos no, como es en todas partes del mundo, no pueden estar sin regulación en ese tipo de acciones. Sí, y de hecho, este, mientras no podamos regular, o mientras el Ejecutivo no... Entiendo que el Presidente de la República en algún momento ha señalado que va a proponer una reforma previsional, y que a eso responde también el nombramiento del nuevo Viceministro. Mientras no veamos estos temas, mientras no veamos la posibilidad de una pensión mínima dentro de las AFPs, creo que no nos queda otra que prorrogar el REJA. No estoy seguro, sí, de manera indeterminada. Ahí tengo la duda y quisiera saber por qué la posición está frente a otras alternativas que hablaban de tres años. Y lo que sí saludo, y era lo que me refería al inicio, es que si bien estamos planteando la ampliación, estamos precisando algunos ajustes para asegurarnos que quienes reciban o que quienes accedan al REJA sean realmente personas que necesitan acceder a ella. ¿No? Para decir, aquellas personas que durante un año no han tenido ingresos laborales de ningún tipo. ¿No? Y adicionalmente, y lo hemos incluido y creo que es sano ponerlo sobre la mensa, también respecto del JAO, esta jubilación anticipada, que lo han puesto, me parece, en una disposición complementaria modificatoria. ¿Sí? Del artículo 42. Y para ubicarnos un poquito, y corríjame si me estoy equivocando, ¿qué es lo que ha estado sucediendo con el JAO? El JAO establecía que si es que yo llegaba a un monto determinado, más allá de lo que es el sistema de REJA, si yo llegaba a un monto determinado, yo podía ya retirar el dinero, sea la edad que fuere. Entonces acá ha empezado una mala práctica. Y es una mala práctica que podría poner en riesgo todo el sistema. Que era, oye, me faltan, por decirles, 100.000 soles. Oye, préstame 100.000 soles por una semana. Pues meto el dinero, llegué a la cuota, saco el dinero, te devuelvo los 100.000 soles y le saqué la vuelta a la norma. Entonces eso puede generar un riesgo sistémico importante. Entonces sí me parece saludable que se hayan hecho esos ajustes. Reitero, totalmente de acuerdo con el tema del REJA, mientras seamos nosotros, o sea el Ejecutivo, ojalá y fueran en realidad los dos poderes del Estado los que nos aboquemos a mejorar el sistema. De acuerdo con lo que hiciste. Y efectivamente en la norma estamos poniendo candados para que no ocurra que hay gente que malusa el beneficio para acogerse y ser inflexibles, por ejemplo, en el tema de las edades. Si no hay mayores comentarios, entonces pasa. Convista Alejandro. Señor presidente, señores parlamentarios, este es un tema importante. Entiendo que estos son nuevos proyectos de ley que se han presentado en la Comisión de Economía. Sin embargo, en la Comisión de Trabajo se ha aprobado un dictamen para insistir en la ley anterior que este Congreso había aprobado para que continúe régimen de jubilación anticipada hasta el año 2021. Sin embargo, esta Comisión no ha visto la insistencia. Está aprobando otro texto, lo cual me parece que va a perjudicar a los trabajadores. Porque, señor presidente, le estamos haciendo un grave daño a los trabajadores. Esta Comisión de Economía debía ver la insistencia de la ley aprobada anteriormente, donde se le da, señor, una serie de facultades a los trabajadores, a los afiliados, que no hayan tenido trabajo durante un año, que los hombres tengan 55 años y las mujeres 50, y que en esas condiciones puedan retirar el 95.5% de sus aportes. Ahora se está aprobando otro texto, en términos diferentes, que no son más favorables al trabajador. Entonces, señor presidente, yo creo que lo primero que habría que haber hecho esta Comisión de Economía es en la insistencia de la ley anterior, donde amplía el régimen de jubilación anticipada en condiciones más ventajosas. Este señor le pone otras condiciones al trabajador, no le da beneficios, desconoce el régimen de jubilación anticipada, que, repito, ya estaba vigente hasta diciembre del 2018. Manera tal que, señor presidente, yo pienso que tendría que aprobarse primero la insistencia, porque aquí se está aprobando otra ley que es absolutamente distinta. Entonces, yo quisiera que se me explique, señor, cuál es la razón por la que no se está viendo la insistencia del régimen de jubilación anticipada. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Entonces, pasamos al voto. Los congresistas que abstenen a favor del ITEBEN, sirvan a expresarlo. Congresista Lombardi, Marisa Clave. Yo con observación por el tema de la cuarta categoría. Ok, a favor, con reservas. La congresista Sheffer, la congresista Martorell, congresista Campos, el que habla. Los que estén en contra. Abstención congresista del Castillo. Ha sido aprobado. Pasamos al siguiente punto. Siguiente, presidente, a propósito de pasar al otro punto, yo quisiera, disculpe usted que no lo haya dicho antes, pero ha sido muy dinámica la reunión. El gobierno, presidente, acaba de subir los aranceles de las propiedades de todo el Perú. Eso significa que el impuesto pedial va a subir 5% y la inflación es solamente 2%. Yo tengo un proyecto, presidente, desde septiembre pasado aquí, y que, bueno, no he tenido la suerte que ha tenido Marisa Clave, que se pueda ver sus proyectos rápidos, por ejemplo. Voy a recurrir a ella para que me ayude un poco. Bueno, 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 bueno. Bueno, en todo caso, no sé a quién recurrir, presidente, para que se vea mi proyecto, para que el proyecto decía de que el arancel o los arbitrios o los impuestos pediales no puede subir más allá de la inflación. No puede subir más allá. Entonces, ¿qué pasa? El ministro, el presidente de la República ofreció subirle suelo a los alcaldes. Como hubo protesta, les ha subido el arancel para que ingrese más dinero a las municipalidades. Y es diferente, presidente, muy diferente, un arancel en San Isidro y en Miraflores donde pueda haber una diferenciación importante entre el valor del arancel y el valor comercial del inmueble que en Yaudios o en la provincia de Unión, etc. Son dos cosas diferentes. En esos lugares, el arancel está por encima del precio comercial. Acá en Lime y San Isidro no. Pero claro, como el Ministerio de Vivienda, el ministro vive en San Isidro, en Miraflores, evidentemente no se da cuenta. Y el ministro de Economía tampoco se da cuenta. Entonces, están subiendo los aranceles y eso es subir el impuesto a mucha gente que ya está pagando grandes cantidades de dinero por sus inmuebles. No pensemos en el centro comercial de Lime y San Isidro y en Miraflores, sino pensemos en muchos distritos y pueblos de Perú, presidente. Y ese proyecto, esté en septiembre de acá, y hasta ahora no se ve. Yo le rogaría, presidente, que se pueda ver. ¿Cómo no, congresista? Más bien, después de la sesión le puedo dar una audiencia para que me... Gracias. Asistiré rápidamente a la audiencia. Muchas gracias, presidente, porque ya que ha cometido un error el presidente, perdón, el congresista, ya lo volví presidente. El vicepresidente de la comisión en decir que yo tengo la posibilidad de que mis proyectos se vean rápido, presidente, más bien, se equivoca. Entonces, vuelvo a pedirle a usted, presidente, que ya lo hice por escrito dos veces. Tengo un proyecto hace más de un año en la Comisión de Economía, que es el proyecto 11-11, que tiene que ver con evitar la especulación inmobiliaria en los proyectos de inversión pública. Presidente, ya se está lanzando el tren de cercanías, está anunciando este gobierno un conjunto de inversiones, y ya se está moviendo la venta de tierras puramente especulativa, presidente. Y ese proyecto es precisamente para evitar eso. Ojalá, ojalá, yo también pido audiencia, podamos conversar sobre el proyecto, y podamos verlo pronto. Gracias. Con mayor gusto conocíste, y sabe usted que en privado le he manifestado que es un proyecto...